Yo le empreste el motor para que ella fuera a buscar la niña y cuando me llegó la niña al trabajo yo la vi, pero noté como que ella no quiso hacerme eso y ahí ya hubo una persona que la obligó ¿Y por qué usted piensa que la obligó? Porque noté en los ojos de ella como que si le había caído una paja en el motor Pero entonces ella se llevó el motor y aún no aparece Y aún ella no ha dado la cara ¿Cuándo pasó eso? La tarde de ayer ¿Habían tenido alguna relación con eso? Sí, sí, hubo una relación Le hago un llamado a Mayleni que me entregue la célula primordialmente Que parte de sectores de San Francisco conocen la persona que soy yo ¿De dónde ella? Ella es de Cristo Rey, pero primordialmente la dirección de ella no la hace Entonces ella lleva el motor El motor, la cédula y la matrícula y el teléfono celular ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! Gracias por ver el video.